Los artistas, las noticias, tendencias y más, aquí es, un barrojo, lo más buscado. Bueno mi gente, tenemos un invitado especial hoy en De Noche con el Tiguerín, cuéntanos ahí. Bueno, bienvenido mi gente a otra transmisión de De Noche con el Tiguerín, esta vez con nosotros, Gotay, el auténtico. El auténtico Gotay, desde Vallas Recojan, amigos. Doctor Jay, representando a... Doctor Jay. Doctor Jay, hoy en la casa, desde la NASA. Bueno Sicario, con destino a Puerto Rico, papá. Eso está con destino a PR, papi. Claro, ahí, Vittorino es de la grasa, empacando todo, para que eso llegue sano y sano. No gusto. Se fue la leche. Con ganas de incrementar la interacción, conocerlos un poco ustedes, digamos que hablar con ustedes un poquito. Acá les dejo un sticker de preguntas y estaremos respondiéndolas también a través del día. Entonces también suelten lo que quieran, todo vale. Y pues nada, ahí estaremos pendientes. Mostrándoles un poco de las distintas, desde estupideces, hasta cosas divertidas que podremos estar haciendo. Entonces pues nada, por acá nos estaremos viendo, les estaremos contando un poquito más de lo que está sucediendo. Claro que tomas las redes de Sebastián y que él se tome las nuestras, no solamente es como por pasar el día. Entonces pues sí, de esto hablaremos un poco más tarde en cualquier caso. Como para seguir con las presentaciones, para que sea evidente que es una banda y no un man por ahí que se agarró las redes de Sebastián. Yo soy Simón, yo soy el bajista de Morat. Y sí, hoy vamos a estar también compartiéndoles un poco de nuestro día, un poco pues literal, tomándonos las redes, haciendo como si fueran nuestras... Gracias. 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 Gracias.